Entre los santos del 31 de mayo destacamos hoy a la Beata Bautista Barano, una excelente escritora. Nació el 9 de abril de 1458 y murió el 31 de mayo de 1524. En el bautice recibió el nombre de Camila. Según los textos que se conocen, su padre hizo todo lo que estaba en su mano para forzar a su hija a tener un gran matrimonio. Hasta llegó a encarcelarla. Pero Bautista no cedió a sus planes, así que firmemente, después de dos años y medio, su padre le devolvió la libertad por miedo de verse reflejado en la venganza de su hija. Y finalmente la dejó hacerse monja. El 14 de noviembre de 1481, Bautista ingresó en el monasterio de las Pobres Claras de Urbino. Todos los escritos de Bautista son memorables por la originalidad del pensamiento, por la llamativa espiritualidad y por su lenguaje ilustrado. Bautista murió el día del Corpus Christi, el 31 de mayo de 1524, y fue enterrada en el coro de su monasterio. Treinta años después, el cuerpo fue sumado y encontrado en un estado perfecto de conservación. Luego fue vuelto a enterrar para volver a sacarlo en 1593, y la carne estaba reducida a polvo, pero la lengua se había mantenido fresca y roja. El 19 de diciembre de 2009, Benedicto XVI autorizó la promulgación del decreto que reconoce un milagro, atribuido a la intercesión de la Beata Bautista. Aún está pendiente que se indique la fecha de la canonización. Con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Dios Existe V.